A la firme un mensaje para los que están en tele Para que mejores tienes que fedear Es fedear es el secreto La gente, o sea, siempre pasa esas cosas Que uno habla así en el momento Y no se pone a pensar lo que va a ocasionar Es como cuando estás guaca y haces huevadas Y no sabes, al día siguiente puta la cagaste Es lo mismo, por eso Piensa en un toque antes de hablar Tienes que ver los dos lados de la moneda Es con gente que ha sido tu causa Gente que ha sido tu amigo Gente que le has confió cosas Son huevadas En los pobres momentos Hace huevadas Por ejemplo ahorita puta No sé, 500 soles, 600 soles No es mucho dinero O tal vez no lo necesito tanto como antes Pero si por ejemplo estás cagado No tienes ni que comer Ni que hacer huevada Que rico Te deben dinero puta Es lo único que tiene Yo le voy a contar algo Cuando ¿Eh? Creería ni sus disculpas ¿Eh? El señor vivió mi jato Un tiempazo Y yo no tenía ni siquiera computadora Ya O sea O sea Vio mi jato como 6 meses creo Porque no tenía lugar donde estar Yo le apresé mi jato Yo no tenía ni un sol en el bolsillo No tenía ni Para comprar un pan con un pan con chicharrón Nada Y el señor vivió mi jato Y el huevón Puta El huevón tenía O sea Ya se iba a quitar Ya se iba a quitar Para Infamous Pero el huevón sabía Que si se quitaba Infamous Puta Se iba a llevar todas sus cosas ¿No? Y el huevón agarró Y se quitó Brasil creo No me acuerdo Dejó sus cosas Prácticamente O juega a mi PC Si quiere jugar a mi PC Juega a la puta Y juega a la mayor Pero dejó una mayor creo No me acuerdo Juega una mayor en su PC y todo Puta Porque sabía Que no tenía donde jugar Y toda esa mierda pues Y tapó Ya pe huevón puta Pero eso es A ser agradecido Pe huevón Pero este gordo no Este gordo es así O sea Se paltea por una Por plata Está cagada esa huevón No puede hacer eso Pues Muchísimas gracias Rey Por la siguiente estrella Muchísimas gracias Max Muchísimas gracias Jeltsin La firme pe muchachos Valores sus amistades Que rico Las amistades valen huevón Si queremos hablado No vale si hablamos tranqui ¿Qué es el TKK huevón? Si el TKK no está en su vida Ya se fue ya Ya se fue ya Vótalo Vótalo Ya se fue ya se fue Vótalo A los Otavio ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Te estaba diciendo el porqué Y tú le estabas reclamando el porqué Habló ¿O qué? Acusó a mi equipo Pe de 3-2-2 La que perdieron con Infinity Supongo que lo has parchado Ni idea ¿Qué habrá pasado? Tienes que parchar tu huevón Si no hablan grueso Todo el rato Estabas asado Es como que acusar a un huevón A tu equipo Un huevón conocido O sea Que tiene red Si 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 entiendo Es como que yo lo acuse Jerico No A la tono se han hecho Tres o dos Si 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 Ahora si pasas Pujo tú tampoco Vas a entrar al Discord Mierda Tú también me des Una ficha Ese huevón Es el idiota ¿Quién? Ese punk Erizon Ese punk Si es un basura ¿Qué fue Tito? ¿Y estas? Cosas que se de muchachos Aquí Todos humanos Todos pelean Todos cometen errores ¿Y estas en tu viaje ya? No se Todavía Tenemos que ganar Creo una más Una más Una más ¿no? Una más para asegurar el viaje Si 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 Esperemos ¿No? No se sabe nada De lo que pueda pasar Contra quien te toca Pero Depende contra quien Pero Contra los brasileros Me quedo solo Contra los brasileros Oye Tito ¿Te acuerdas? Tú te me echaste con Con el pasta ¿Han visto un video? Te me echaste con el pasta Si 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 Fue hace dos años O tres años Pero feo Fue un ranked Los ranked Te hacen volarte O nunca te has mechado Con Madara Con uno de tus patas Ya pues Yo soy muy mundialista En los ranked O bueno era pues Porque siempre he querido Hacer todo uno Por eso siempre he sido Rancher En los ranked O sea si soy Pero en los ranked En los ranked Fedeo O sea En tu main No pues En tu main Ah en mi main No pues Obviamente Es que a mi siempre Me ha gustado Ser top 1 Por eso siempre he sido Rankeado Quedó así Quedó así el gordo Después de esa charla Y lo mandó Hasta el perro Tanta Tanta O este Y tú ya estás seguro Ya ¿Tú ya estás seguro En la división No? Me faltan dos series O sea me faltan dos series Para pasar primero Me falta contra Madkins Madkins Y luego contra Incubus Creo que es el team de Benny Creo que es el team Más parado ¿No? Creo que es el team Incubus Está fuerte Es el equipo creo Pero tengo que Tengo que Nosotros no practicamos Ni pincho Solamente nos juntamos A jugar y ya está Si me la mía Hacemos eso Pero creo que está mal Gracias La última vez que estuve Ah no Pero eso no se puede hablar En el stream Sí ¿Qué cosa? ¿De qué? Cuéntalo más O sea Cuando Entré a tu disc Porque estaba jugando Y me colegí a escuchar Este Yo creo que 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 deben O sea Que los cores Deben saber Que héroes No Estar preguntando O sea Que no te estén Preguntando así ¿Entiendes? O sea Por ejemplo Cuando le toque al negro O que es negro El negro te dice Oh es esto O a Madara O dame esto Morsa O a O a Faker Pues Pero siempre Sigo así No Pero en la última Me gané Que no sabían Que piquear No es que no sabía Sino que Estábamos jugando Con Smash Stop Y es otro tipo de juego Y aparte Como que perdimos Una partida Que no debemos perder Los partidos Que no debíamos perder Como que ha habido Un poco de Como que Más que nada Desconfianza ¿No? Se rompe Entonces ya no está Están seguros ¿Al segundo Tantito se metió? Sí Estaba ahí Yo peiné de frío ¿Por qué se fue Slyden? Se palteó No Estaba jugando Slyden Yo me fui Ah tú te palteaste ¿Qué pasó? Muy bagre Todo lo que sucedía En el Dota Cuéntanos Era una chanfaina Era una chanfaina Total ¿Qué rico? Yo sabía que iba a ser una chanfaina ¿Por qué? O sea Yo desde un inicio No quería jugar Yo le dije a Jerico Que no Desde que él me dijo Que no iba a jugar Y dije Ah bueno Yo tampoco juego Entonces Desde ahí ya no quise jugar La última hora Jerico me dice Oh vamos a jugar Pero ya estaba Ya estaba con la pinga muerta Pregúntale a Jerico Sobre la puteada de Dad Nunca le puteo a Dad En un ranking nomás Este O sea Le llamé la atención Pez mano Para que él mejore Le dije Dad ¿Por qué te metes? Dad Esforza Tu no puedes Pedir a todos O sea No creo que con ese tono Tito O sea Lo dije Lo dije Lo dije Gritando Pero o sea No lo dije No lo dije en mala onda Ni insultando Ni siquiera lo insulté Y Dad es mi amigo Así que chill O sea Le di a entender De que el man No puede Tener un profesor de Dota Porque él quiere tener Profesores de Dota Que le digan que sacar Le dije Es sentido común Pez guardón Que él tiene que ver Por su cuenta Todos han aprendido A jugar Dota así Solos Sí, sí Y eso pues No pero yo Yo si he volado con Dad También Porque no me acarrea Porque siento que le falta un culo De cosas Pero eso es con el tiempo Yo si he volado con Dad A su madre Le dijo a Dad de mierda Ay que chucha Dad de mierda Es un insulto Eso si es mi pata Cuando ahí le dije Dad me cagaste Y me dijo Sorry Y le dije Me lo puse caleta triste Da de mierda Da de mierda No Pero fue algo así Este O sea Ay oyón Ahí lo han puesto Y cagando Yo voy a compartir Yo voy a compartir A ver Que rico A ver Sebastián Ramírez Envio 10 estrellas Que eres Hola Ahí está Ahí está Ahí está No le he dicho nada mal Esa gente morbosa O sea Eso eso Felizmente el hijo En tono tranquilo No Si si Oh le quito el labio Oh le quito el labio A quien vamos a matar Me tocó con mi causa Mi causa Héctor Oye ahora Este es tu Este es tu Este es tu Este ha habido dos Como es más chivan Y está raro Que duro No 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 es mi main No es mi main Es mi Yo recuerdo que cuando Héctor me dice Ahorita No quería perder O sea Me jodió O sea En realidad no me molesta Perder Si no me molestó Perder un Dota De 70 minutos ¿Entiendes? Ahora si perdía en una O si me fediaban de pepa Me llegaba al pinche Pero perdí un Dota De 70 minutos Esos son dos Dota Ahora eso me molesté un poco Ahí si me puteaba Es un Héctor Pero la real Pero la real Tal vez Mi alumno Me pregunta diario Coso Ya Para que sea más duro Que bueno No, no, no Ay, no, no Es eso No es eso Oooo Es eso Lo que no me gusta de estas ligas, Jerico, es que las partidas son muy largas. O sea, juego un día y ahí tengo que esperar mil años para otro gota, güey. Está bien, pero eso es para que no haya desbalance. Pero ¿está bien o no todo? ¿Cómo la juegas? No, pero igual. En el trastorno del día ha pasado cosas acá. Alguien se ha enfermado. Más jugada. Pantalla bombel. Ese es para que, puta la cagué, lo estoy mostrando. Ese es para que, para que no sea como desbalanceado, pues. No es que nada. ¿Por qué desbalanceado? ¿Por qué desbalanceado? ¿A qué te refieres? Porque antes era como que, por ejemplo, los equipos perdían, perdían, perdían y no tenían tiempo de ver los errores. Ah, pero ya, todo el tiempo, pero no tanto, pues. Dos, tres días. Acá le están poniendo una semana y media, güey. O sea, mi opinión es mucho tiempo. La firme yo le creo menos a Tito que al gordo XD. Yo jugué dos series en dos, tres días. ¡Qué rico! Pues como, juegues sábado y luego juegues lunes. Más titúenio diez estrellas si querés. ¡Qué pantallada! Sábado, es que es división dos, en división uno es instinto. Ay, me están agarrando, güey. Sí, sí, en división. Ponlo, 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 ponlo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Ok, ok, eh. Pensé que lo mataban, güey. Conches sumario. ¿Y? No, sin que te diga algo ya, por favor, Dad, por favor, no hagas nada, güey. Yo pensé que lo mataban, güey. No hagas nada, no fue nada. No moría, no moría, estás loquísimo, Adam. Oye, mira, el Racer está gigante! Que esa mierda Se apagó el... ...no tengo vibe Se apagó el... Se apagó el... Se apagó el... ...ture... Se apagó el... ...ture... ...chis move... Me hice más asado Ese moría... ...sí moría... ...wueo se trae a Perú puta de mierda con sentimiento esta madre, yo creo que si moría sorry, sorry si moría de ahí voy a ver el replay acabando antes de acabar el stream, yo creo que si moría tiramos todo de ahí voy a ver el replay yo creo que si moría yo creo que si moría yo creo que si moría no le he dicho nada no sé, era chupapingas ya no come ese día ya no come ese día si los que me conocen saben que siempre he sido así o medio, no juegas medio ni otra línea o sea, si juego medio pero cuando tengo ganas pero esos votos, quería jugar carry entiendes, quería jugar carry cuando quiero jugar carry y no me dejan carry pebeo weón obvio cuando soy PMA, obviamente voy lo que sea con tu grito no, yo no voy a grito, el que va a grito es chala yo voy lo que sea medio weón de ese día no hace nada dice y está esperando las órdenes de cada uno para buscar partidas de ese día no hace nada dice a la firme de un mensaje para los ya que están en tele para que mejores tienes que fedear weón fedear es el secreto weón porque o sea, cuando eres un nuevo jugador no te van a dejar carry pues weón tienes que quitar carry y tienes que demostrar que vales weón ya si quitas carry y aun así eres malo y ahí se pone complicada la cosa pero todos han pasado por esa etapa todos han fedeado weón es la ley de la vida weón y 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